¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en Katmandú, en el aeropuerto, como podrán ver. Estamos por tomar un vuelo a los Himalayas y a la montaña, la montaña que es el Everest, a ver qué tal nos da con el clima. ¡Gracias! Bueno, la verdad es que esto está increíble. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. ¿Por qué no? A brindar con champañita. ¡Salud, gente! Muy recomendable este vuelo express al Himalaya. Está increíble, la verdad. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí íbamos bajando del avión. La verdad es que estuvo muy bueno el vuelo. La vista hermosa, increíble todo. Muy recomendable.